Gracias Giselle Barreira, más adelante regresamos contigo, son las 9 de la noche con 10 minutos y mire, esto nos debe servir de experiencia a todos porque de repente pues no sabemos lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer cuando nos van a surtir nuestro tanque de gas. Resulta que una persona en el ejido San Rafael iba a meterse a bañar, prendió el boiler, pero el problema es que le estaban surtiendo gas a su vivienda, por lo tanto se generó una explosión en el cual pues lamentablemente hay una persona afectada que se mantiene entre la vida y la muerte, vea usted los detalles. Un trabajador de una gasera ubicada en Saltillo sufrió graves quemaduras que ponen en peligro su vida tras la explosión de un tanque estacionario que surtía en el ejido San Rafael en Galeana, Nuevo León. Mariano Alberto Moreno, alemán de 42 años, empleado de la empresa Gas Real, se encontraba trabajando en el ejido San Rafael pues fue comisionado por su empresa para atender el sector, acudiendo a un domicilio para surtir tanque estacionario. Mientras surtía el gas, la familia de la vivienda encendió el boiler, lo que originó un flamazo que se extendió por toda la tubería y terminó ocasionando la explosión del tanque de gas, provocándole graves lesiones al trabajador. Mariano fue atendido de inmediato por una ambulancia del ejido que lo trasladó hasta el centro médico para estabilizarlo y posteriormente fue llevado a la clínica 1 del IMSS en Saltillo, donde se reporta delicado. El hombre fue diagnosticado con quemaduras de tercer grado en la mayor parte de su cuerpo, así como daños internos debido a la onda de calor, por lo que se mantiene con vida con ayuda de un respirador artificial. Agentes de la Fiscalía acudieron al nosocomio y se entrevistaron con los familiares, a los cuales orientaron legalmente para que, en caso de decidir proceder legalmente, acudan a la dependencia de justicia en Nuevo León, dado que los hechos ocurrieron en el vecino estado. Para Telezócalo, Daniel Revilla.